Los residentes del barrio Molinos de Viento de la localidad de Engativá denuncian que los delincuentes están al acecho en su sector. En varias cámaras de seguridad se han visto a hombres en bicicleta probando llaves para luego entrar a las viviendas y robarlos. La delincuencia ya nos ganó. Se están metiendo hasta por los techos en las casas a todo momento y a toda hora a la luz del día. Están robando celulares, están midiendo llaves, aquí ya no respetan. La única forma de sacarlos es activando alarmas, mirando cámaras. Y sin importar si llueve, también los ladrones están ingresando por los techos, incluso estando personas en su interior. El día miércoles en la mañana 6 y 5 y 41 y ese mismo día a las 3 y 40 de la mañana fue cuando se metieron en otra casa por el techo. También denuncian que sin sonrojarse prueban las llaves delante de los mismos residentes. Este es un tema reiterativo, no es de una vez, es de muchas ocasiones. Muchas veces sale uno, ve la casa del vecino y uno los conoce y ve gente metiendo llaves, les dice uno, son de los más frescos, de los más confiados. O sea, porque no tienen ningún tema a ellos que les preocupe, les asusta porque aquí la policía no pasa. No hay un tema de regulación, no hay un tema de que ellos digan, no, me ven haciendo esto y tengo... Los vecinos manifiestan que son varios los sujetos y siempre se movilizan en una bicicleta por varias cuadras del sector, observando que pueden robar a la comunidad. Son 12 por bicicleta por lo general porque los he visto, vienen 12 en una bicicleta, si van a pasar alguien con una bicicleta bonita, se le tira a uno, lo encañonan porque ya no es con cuchillo, es con arma de fuego. Se la dan pañones en la cabeza y se la dan de montaña en la bicicleta, soy testigo de eso. En el lugar hay muchos adultos mayores que manifiestan que no pueden salir tranquilos a comprar sus víveres en los supermercados. Además, en los parques aledaños hay personas consumiendo drogas, lo cual hace que no haya paz en el sector. Sí, la inseguridad es bastante, siempre encontramos muchos recicladores, muchos indigentes, muchos muchachos drogándose. Y aunque hay dos cuadrantes, los vecinos esperan más colaboración por parte de las autoridades para que estos delincuentes con llaves maestras no puedan hacer de las suyas.